Sí, solo un momentico, que verificar una cosa acá. Inicio el seminario de materia condensada, hoy martes 26, estamos hoy, ¿sí? Bueno, el seminario de hoy está a cargo del estudiante doctorado Daniel Olaya. Daniel va a hablarnos sobre dispositivos optoelectrónicos flexibles basados en WS-12 exfoliado mediante intercalación por línea. Adelante. Muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, soy estudiante de doctorado y estoy haciendo el proyecto de dispositivos optoelectrónicos flexibles basados en disulfuro de tungsteno exfoliado mediante intercalación por litro. Y el resumen de la charla va a tener estos cuatro contenidos. Entonces, una motivación y ya intercalación para obtener dispersiones, medidas experimentales y conclusiones y trabajo futuro. Entonces, pues, para iniciar quiero hablar sobre dicalcogeneros de metales de transición. Entonces, estos materiales en la actualidad despiertan mucho interés porque pueden ser usados para diferentes dispositivos como memristores. También en dispositivos de, bueno, de transistores también. Entonces, lo que pasa con los dicalcogeneros de metales de transición es que son materiales que tienen estructuras de esta manera. Entonces, no solo pueden ser de, como se muestra acá, de molibdeno y de tungsteno, sino también pueden ser de otros metales. Entonces, en particular, estos son del grupo 6 y están compuestos por una capa que tiene en su molécula dos átomos del calcogeneros que puede ser azufres, selenio y telurio y un átomo de molibdeno. Entonces, se agrupan de forma hexagonal en el plano, de tal manera que eso es una monocapa del material. Y existen dos diferentes politipos de esta estructura en las que podemos agruparlo de manera ABA y BAB, donde se ha invertido el ordenamiento de los calcogeneros, de tal manera que hay una simetría de inversión. Entonces, esto es importante para aplicaciones en los que, pues, se requiere, bueno, en el siguiente politipo, en donde no hay una simetría de inversión, porque aquí estamos viendo que el stacking es de tal manera que al invertirlo, pues no se genera esa simetría, porque tenemos en la parte de abajo ABA y en la parte superior se hace, que al hacer una rotación de 180 grados, pues no va a ser una simetría y esos son materiales que son no centrosimétricos. Entonces, son usualmente usados en piezoeléctricos. Otra característica importante de por qué son usados los calcogeneros de metrales de transición es porque a medida que yo estoy exfoliando, entonces resulta que hay un cambio en la densidad de estados del material. Entonces, en particular lo que se observa es que pasa de tener una transición indirecta a una transición directa cuando estamos en monocapa con un mayor nivel de gap. Y por último, estos materiales, pues, para caracterizarlos a partir de... Una de las técnicas que se usa, de las que más adelante voy a hacer uso, es la espectroscopía Raman. Entonces, aquí estamos viendo los modos vibracionales que pueden ser excitados por dos diferentes frecuencias, dos diferentes longitudes de onda de luz y están aquí resumidas. Entonces, el modo vibracional longitudinal es este, 2LA, pero también existe otro adicional que es E2G, en el cual, pues, las vibraciones ocurren en el plano del material. Y el otro modo vibracional es A1G, en donde las oscilaciones, las vibraciones ocurren en el lado perpendicularmente al plano. Entonces, mediante espectroscopía Raman estamos observando esas oscilaciones. Entonces, bueno, con respecto a dispositivos optoelectrónicos flexibles, entonces ya se han realizado en papel. Entonces, esta es una de las últimas maneras más novedosas de realizar exfoliación. Entonces, es a partir de abrasión mecánica. Entonces, el grupo de castellanos lo que realiza es, sobre papel, ponen el polvo y con un copito, rayan sobre el papel fuertemente para que las fuerzas cortantes generen abrasión entre las capas y se haga una exfoliación y se haga una exfoliación de estos dicarcogenuros. Entonces, lo que es seguido de hacer contactos a partir de grafito, también igualmente dibujando con grafito, y se completa el circuito con cintas de cobre. Entonces, él muestra que las estructuras que se están generando, pues sí se exfolia, sin embargo, pues digamos que no se ve así como una imagen de un cristal así exfoliado de cierta área. Entonces, pues sí hay estructuras tipo terraza que son características de la exfoliación. Más sin embargo, pues no está tan claro qué tipo de tamaños estamos obteniendo. Bueno, nuevamente, pues aparte de tener la señal Raman para caracterizar el material, también usan análisis elemental impactando electrones para saber cuáles materiales están presentes sobre el papel y también espectroscopía óptica. Entonces, pues estos picos acá son asociados a los excitones. Ahora ya revisando cómo son las medidas de fotocorriente, que la fotocorriente en estos dispositivos normalmente se mide encendiendo y apagando una lámpara y se hacen dos tipos de variaciones. Una es manteniendo un voltaje constante y variando la potencia de la lámpara. Entonces, pues la señal que reportan es una señal creciente, que es lo acorde a la teoría, más sin embargo, bueno, aquí de pronto quizás no alcanzan a esperar al estado estacionario y apagando la lámpara. Y también la otra tipo de caracterización es teniendo una potencia de lámpara constante, variar el voltaje que se está aplicando a través de la muestra. Entonces, si esta es nuestra muestra, es a través de estos contactos y son necesarios para que después de que la luz impacte el material y haga que los electrones pasen de la banda de conducción a la banda de valencia, pues que haya un movimiento de sus conductores, de sus portadores de carga. Entonces, esto nos permite graficar la fotocorriente en función de la potencia de la lámpara y en función del voltaje de la lámpara. Entonces, ambas características, esa característica para ambas variables es lineal y existe una figura de mérito que es la responsividad. Más adelante les mostraré cómo es su forma, pero es básicamente cuánta fotocorriente estoy obteniendo yo por la potencia de la lámpara, por los fotones que están impactando mi muestra. Entonces, en función de la potencia, es independiente, pero en función del voltaje, sí tiene un comportamiento lineal. En el siguiente reporte, este reporte anterior es de disulfuro de molibdeno, pero el que voy a mostrar a continuación es no solo de disulfuro de tungstenos, sino también de otros cuatro, otros tres, dicalcogenuros de metales de transición del grupo 6. Entonces, pues el dispositivo en esta ocasión no es realizado de la misma manera, sino al ser también flexible, pues el otro grupo de la otra forma de realizar los dispositivos es exfoliar en fase líquida, generar una tinta e imprimirla. Entonces, aquí eso es lo que se está mostrando en la imagen óptica, las impresiones de los dicalcogenuros de metales de transición. Entonces, pues esto tiene el inconveniente, dos inconvenientes, que, bueno, a pesar de que es en estado líquido, que puede ser fácilmente adaptado a la industria, sin embargo, pues requiere días de procesamiento. Entonces, pues por ese lado, pues eso es algo negativo. Y lo otro es que a las tintas se les agregan aditivos para que sean aglomeradas. Entonces, eso es un requerimiento de esas tintas, lo que hace que sean detrimentales en la señal óptica y octoelectrónica que se está obteniendo. En esta segunda imagen es una mapa de la fotocorriente en función del área para verificar que precisamente los contactos de grafito, también que son impresos, pues de grafeno realmente, no están generando, no están aportando a la fotocorriente y es solamente el material activo, son los dicarcogénulos de metales de transición. Entonces, nuevamente, pues podemos en función de una, de la potencia de la lámpara, en función del voltaje aplicado, graficar la fotocorriente y pues nos está mostrando el régimen lineal que es esperado en estas muestras y también algo interesante que muestran los autores es que lo pueden realizar en función de la longitud de onda, de tal manera que hay una correlación entre el espectro de absorbancia en rojo con esa respuesta de la responsividad de la figura de mérito de las de los optoelectrónicos entonces eso también es importante y bueno la forma de otra forma de medir o de comparar entre dispositivos es con sensibilidad entonces la sensibilidad está definida como la fotoconductividad en oscuro es decir cuando no hay luz y la fotoconductividad cuando está con luz en función de la de la de la potencia del láser con la que se está impactando la muestra entonces a pesar de que la responsabilidad de disulfuro de molibdeno para este estos dispositivos preparados de esta manera en particular es baja esa sensibilidad es alta entonces pues eso nos da una idea de que tanto disulfuro de molibdeno como disulfuro de tungsteno tienen buenas sensibilidades que eso nos da una idea de que podemos trabajar con este material y bueno eso con respecto a dispositivos que son flexibles ahora les traigo uno que no es flexible pero que está hecho sobre cuarzo entonces son capas de disulfuro de tungsteno que han sido crecidas por CBD sobre cuarzo entonces chemical vapor deposition CBD y este es el dispositivo entonces aquí ya tenemos nuestras capas de disulfuro de tungsteno sobre sobre las cuales mediante litografía se les ha puesto un contacto ya sea un contacto de oro y de titanio y lo completamos pegando con indio un cable de cobre entonces también se permite realizar la fotocorriente en función del voltaje aplicado y en función de la potencia de la lámpara y a su vez pues la respuesta de la fotocorriente también aquí en este reporte no alcanzan a establecerlo hasta el estado estacionario pero sin embargo si llegan hasta el 90% de la señal y con eso les permite medir el tiempo de respuesta que es la tercera figura de mérito de estos dispositivos optoelectrónicos entonces es una muy buena respuesta porque está en la escala de milisegundos bien pues aquí es la medida usual entonces como se como se se ve esto en función de la potencia del láser de la longitud de onda también entonces de la longitud de onda de la luz y bueno como es como es la medida de por sí entonces es pulsada a partir del láser y bueno con respecto a la parte flexible también si yo hago una tensión o una compresión de los dispositivos entonces voy a ver que hay un cambio en la resistencia entonces eso es algo que también vale la pena medir y verificar y es una parte del proyecto que también realizaré de la cual pues no he empezado pero entonces eso se puede realizar en este tipo de montaje en donde tenemos tres barras dos de las cuales están en movimiento a partir de un motor y pues eso permite hacer una deflexión de la viga de tal manera que la parte que está superior se está tensionando si yo quisiera también podría comprimir el dispositivo entonces que es lo que ocurre que esto se modela como cristales que generan una una red entonces a medida que yo estoy estirando esa red se va estirando y pues de esa manera se va haciendo un cambio en la resistencia se aumenta la resistencia a medida que yo comprimo el dispositivo pues la red se va juntando y eso hace que se reduzca la resistencia entre cristales y bueno pues esto se realiza para varios dispositivos y se puede obtener también una figura de mérito que es llamada el gauge factor que sería como la pendiente de esta curva muy cerca al origen entonces pues realizan una estadística y se observa que en tensión ese gauge factor es mayor que en compresión entonces ahora si hablemos de de la del tipo de de exfoliación que aplicamos en este en este proyecto es mediante intercalación por litio entonces lo que lo que ocurre en la intercalación por litio es que tengo mi material en bloque y lo voy a mezclar con iones de litio a alta temperatura y bajo presión entonces eso va a generar que los iones de litio entren entre las capas del material de tal manera que se separan y después de que sale del horno lo podemos exfoliar ya sea con baño sónico o con punta sónica de tal manera que esos iones de litio se mezclan con el agua y pues bueno se logra a partir de las fuerzas generadas en el baño sónico pues hacer la exfoliación de las de las capas entonces en particular este este es un proceso pero esto se puede repetir estos tres pasos entonces como se hace se seca todo el material que se ha obtenido acá y se vuelve a hacer la intercalación y estos en este grupo en particular de Chiao lo realizaron para encontrar para encontrar puntos cuánticos de disulfuro de molibdeno en monocapa entonces pues también mediante el la espectroscopía Raman y la espectroscopía óptica yo puedo estudiar la calidad de estas dispersiones porque pues hay una dependencia entre el número de capas y las intensidades y también la la diferencia espectral entre los picos que más adelante mostraré con respecto a la fotoconductividad entonces como les he dicho la fotoconductividad se debe a que existe una diferencia de portadores de carga porque estamos impactando continuamente con luz entonces los electrones van a pasar del nivel de conducción al nivel de valencia y esa fotocorriente va a ser proporcional a G que es la generación de portadores y esta generación es proporcional a la potencia con la que yo estoy impactando a la muestra y a su vez pues es proporcional al voltaje entonces que ya lo hemos visto en varios de los reportes entonces eso con respecto al estado estacionario entonces esa sería la señal que se vería cuando ya estamos viendo el transiente la señal transitoria de la de tanto de prendido como apagado de la luz que se modela como tanto pues como caídas y crecimientos exponenciales entonces pues resulta que este manejo que vemos acá de ecuaciones es para un material ideal homogéneo en donde no hay defectos y no hay cosas que generen atrapamientos de esos portadores pero pues si no es así si ocurren atrapamientos entonces lo que va a pasar es que el decaimiento se puede descomponer en dos componentes uno rápido y uno lento cada uno con sus tiempos de caracteriz de tiempos característicos y de esa manera pues podríamos caracterizar esos atrapamientos entonces ahora voy a mostrar cómo se han realizado las dispersiones en el en el grupo y normalmente han sido mediante baño sónico y punta sónica entonces el procesamiento es en punta sónica yo pongo mi material esto va a estar en contacto y va a generar vibraciones que van a hacer que se separen las capas pero pues también el material se reduce en tamaño y después es etapa de baño sónico que también hace el mismo funcionamiento pero la diferencia es que ya no está en contacto con el material sino ahora está en un vial de esta manera separado con el agua después de eso se limpia el material se filtra y se redispersa en donde yo lo quiera tener dispersado y lo lo centrifugo para separar ya lo más los el supernatante de lo que se queda decantado que tiene mayor densidad de cristales que no han sido exsoleados o que incluso tienen mayores capas y lo que queda de supernatante pues ya tiene menos menos capas entonces este proceso fue optimizado por María Cristina Navarrete repitió varios ciclos y los cristales de ella tenían este aspecto entonces fijémonos que su tamaño no era mayor de la micro entonces eso va a ser importante la diferencia con el nuevo método de intercalación y además las tintas no eran tampoco tan concentradas entonces como yo sé que no son concentradas porque existe en las tintas una ley que es la ley de Bir Lambert en donde la absorbancia es proporcional a la concentración entonces aquí estoy viendo el espectro de absorbancia de los dispositivos realizados por de las tintas realizadas por María Cristina donde pues esta esta señal no era muy alta entonces pues eso no no era tan beneficioso ahora lo que se realiza pues es la intercalación por litio en donde tenemos el autoclave pues ponemos nuestros materiales entonces en esta en esta ocasión el litio es hidróxido de litio y el medio es etilinglicol de tal manera que se generan los iones de los que les hablaba después de que sale del horno hacemos una filtrado y una limpieza de ese material varias veces y por último lo dispersamos en lo que queramos dispersarlo que no que en nuestro análisis pues inicialmente lo hacíamos solo con NMP no lo hacíamos con una mezcla entre NMP y agua durante dos horas entonces ya en AFM podía podemos pues después de tener exfoliado el material y depositarlo poniendo gotas sobre un sustrato ver estas imágenes entonces se ven cristales de un poquito más grandes de una micra aunque más adelante les voy a mostrar un poco más grandes donde se ven estructuras tipo terraza entonces precisamente eso es algo que me refleja que se está exfoliando el material en el reporte una capa en los reportes una capa de disulfuro de tungsteno mide un nanómetro entonces si yo hago un perfil de esta parte de acá estoy viendo que el cambio de altura más baja que tengo es como de 7 nanómetros es decir hay 7 capas entonces esta era la primera dispersión que se realizó pero pues queríamos como optimizarla porque de todas formas su concentración fue muy baja y los cambios que fueron aplicados fue precisamente aumentar la masa y además que el baño sónico estuviera separado en dos etapas entonces la primera hora era solamente con el solvente NMP y la segunda hora era con una mezcla entre NMP y agua entonces este esta eran las dispersiones que se obtenían se obtuvo de la sin hacer ningún cambio entonces no no se ve nada concentrado haciendo un aumento de masa se aumenta un poco la concentración más sin embargo pues ya aplicando el baño sónico en dos etapas esa como figura de mérito llamémosla mejora mejora bastante entonces digamos que por ese lado pues íbamos por buen camino y las siguientes modificaciones que se realizaron pues fueron como tenía como se desea hacer más intercalación doble doble etapa de intercalación para reducir el tamaño y ver qué pasa con la señal autoelectrónica pues se realizó y es y bueno estos son resultados que aún no los tengo acá pero pues también se puede aplicar aquí punta sónica para reducir aún más el tamaño de los cristales que pues en una imagen de Temp estamos viendo que son mayores de dos micras entonces son cristales mucho mayores en área de lo que se está obteniendo previamente con los anteriores procesamientos bueno continuemos con la caracterización mediante espectroscopía raman y óptica entonces pues ya las dispersiones lo que sigue es hacer espectroscopía en raman pero para ello pues yo requiero poner gotas sobre un sustrato entonces el sustrato que usamos fue silicio y obtenemos estas imágenes entonces pues los picos característicos se están observando la la cuestión acá también es que muestro en particular estos dos procesamientos en donde inicié con una masa de 180 gramos y con una masa de 90 gramos de disulfuro de tungsteno que la mayor diferencia es que esta altura este razón de alturas para una masa de 180 miligramos es de casi de 2.5 mientras que esta diferencia es de 1.1 entonces pues que me dice eso entonces ha sido reportado en la literatura dos cosas importantes cuando yo estoy reduciendo el número de capas del disulfuro de tungsteno la diferencia espectral es decir este valor de acá se reduce hasta que en monocapa llega a un valor de 62 centímetros entonces en dos capas es alrededor de 69 es lo que estamos observando nosotros pero a su vez la intensidad de los picos característicos a medida que se reduce el número de capas para una excitación de 514 nanómetros que es con la que realizamos nosotros nuestras medidas se aumenta esa razón de intensidades que es lo que está ocurriendo en esta gráfica entonces eso me da una idea de que yo a medida que estoy aumentando la masa pues hay una mayor colección de monocapas en las dispersiones entonces pues tengamos en cuenta que las dispersiones pues son distribuciones de cristales de diferentes números de capas pero pues esto también nos puede ayudar a caracterizarlas claro está que para una masa de 90 miligramos pues hay mayor colección porque esta razón de intensidades es alrededor de 1 entonces bueno eso con respecto a la caracterización en Raman y además pues la caracterización óptica que ya aquí no se puede hacer con la tinta de por sí me me permite realizar una medida del coeficiente de extinción entonces el coeficiente de extinción es este valor alfa que aparece en la ley de Birch-Lambert bueno bueno esta de acá ¿dónde está? uy no bueno sí recuerden que era absorbancia es igual a es proporcional a concentración y ahí entre aquí está entonces es este valor alfa de acá es el coeficiente de extinción entonces es una de las medidas que es requerida para dispersiones con la que pues diferenciamos las dispersiones y como se realiza pues precisamente teniendo una dispersión yo lo que voy a hacer es reducir diluir mi dispersión en diferentes concentraciones de tal manera que yo logro obtener para nuestro pico excitónico en 637 nanómetros una relación lineal entre la absorbancia y la concentración y la pendiente de esa gráfica es el coeficiente de extinción entonces su valor es de 19.535 miligramos por mililitro sobre sobre centímetro entonces la tercera variable que aparece en esta fórmula aquí está es la longitud el camino óptico que atraviesa la luz entonces en este caso son cubetas de cuarzo cuyo es espesor es de un centímetro y lo comparamos con lo que encontramos en la literatura entonces está dentro del orden de magnitud correspondiente solo que pues esto cambia por pues que son diferentes tipos de procesamiento y diferentes tipos de solvente bueno entonces ya vimos una de las cosas que nos permite el perfil óptico del material la otra es que podemos hacer una medida por lo menos de un intervalo del gap del band óptico entonces se realiza en gráficas tauck donde se grafica la absorbancia multiplicada por la energía en función de la energía donde este valor de acá pues si estamos comparando con exfoliación la ideal es obtener exfoliación de monocapa ese valor ese exponente en ese tipo de curva pues va a ser 2 y después yo hago un zoom en esta región entonces en esa región se pueden ver dos picos y voy a hacer una extrapolación al eje x para obtener el valor del band gap inferior de 1.6 electronvolts y superior de 1.9 electronvolts entonces con el siguiente pico hago esa extrapolación eso comparado con el valor del del gap óptico que está aquí para disulfuro de tungsteno cuyo valor en monocapa es de 2 entonces es muy cercano y eso es otra de las maneras de verificar la calidad de nuestras dispersiones entonces esto es un resumen de lo que les he venido contando para diferentes dispersiones y como se ha ido mejorando pues ese rango de band gap el radio intensidades también y la concentración en su pues que es nuestra medida para comparar entre dispositivos entonces bueno una vez que tengo dispersiones bueno antes de hablar de ya empezar con dispositivos quería mostrarles que realizamos pues precisamente duplicar ese proceso de intercalación y exfoliación para pues verificar que el tamaño se redujera y pues obtuvimos imágenes de esta forma sin embargo pues esto requiere aún más estudio porque pues solo tenemos imágenes de un dispositivo de una dispersión y se requieren más dispersiones para hacer análisis estadístico de tamaños y verificar realmente si se está reduciendo el tamaño entonces ahora sí podemos mostrar cómo se realizan los dispositivos entonces los dispositivos esto fue también realizado por el estudiante Tomás Rubio de pregrado pero con disulfuro de molibdeno y esto hizo parte de su pregrado entonces él intentó hacer impresión por presión y también impresión por serigrafía y no fue exitoso entonces lo que terminamos realizando juntos es poner en un sistema de filtrado nuestro papel dejar que se moje un poco el papel para que las fibras puedan poder que se les adhiera el material y después con la tinta filtrar por presión cierta cantidad de material entonces luego de realizar eso se obtienen películas uniformes en papel que al igual que lo realizó Castellanos terminamos de hacer contactos de grafito y contactos con cinta de cobre a las que se les ha soldado previamente un contacto un cable de cobre entonces ponemos esto en nuestro montaje en nuestro criostato que está conectado a la fuente de voltaje y también al medidor al source meter y iluminamos con luz a través de una ventana que está aquí sobre la tapa del criostato entonces a pesar de que nosotros no realizamos medidas en función de la temperatura que también se pueden realizar para caracterizar materiales con la señal de fotoconductividad en función de la temperatura el criostato nos permitiría cambiar la temperatura entonces pues esta es la señal de voltaje corriente cuando está apagada y se está viendo una resistencia de 12.3 megaohms y pues ya prendiendo la 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 lámpara se observa este tipo de respuesta entonces como mencioné se modela con una exponencial creciente esto nos permite establecer el tiempo de respuesta que está en la escala de segundos y la fotocorriente más sin embargo quiero que ustedes vean que es diferente a lo que se reporta normalmente que es la la señal que estamos obteniendo es una subida que luego empieza a reducirse y además presenta tanto en la subida apenas sube y apenas baja oscilaciones entonces este resultado fue de hace unas semanas y lo y queremos entender precisamente que se debe ese decadimiento en esa subida y esas oscilaciones y bueno pues por ahora hablando con hemos pensado que puede ser algún atrapamiento de excitones porque se reporta que cuando cuando estos dicolcogenuros de metales de transición son depositados pueden generar entre cristales patrones de more que a los que se les ha medido atrapamiento de excitones entonces eso es algo que queremos pues entender y bueno y pues para dos diferentes dispositivos con una sola intercalación y un dispositivo con doble intercalación realizamos pues medidas en función del voltaje de la lámpara de la responsividad que es la fotocorriente sobre la potencia multiplicado por una normalización de el área que está impactando la luz y la área activa la sensibilidad y el tiempo de respuesta entonces por lo menos la responsividad en función del voltaje tiene su característica lineal con respecto a la potencia pareciera que para la mayoría de dispositivos es independiente más sin embargo para el dispositivo de según de primera exfoliación con un poco con mayor masa y con un voltaje de vallas de 15 volts tiene un decadimiento lineal con respecto a la sensibilidad es independiente del voltaje más sin embargo con la potencia tiene un crecimiento lineal y con un valor óptimo para el material con doble exfoliación y el tiempo de respuesta en función del voltaje pareciera que fuese creciente para dos dispositivos los cuales son de diferentes procesamientos y uno es decreciente mientras que en función de la potencia es decreciente en los tres tipos de dispositivos y para diferentes voltaje de vallas entonces bueno pues como conclusión se logra realizar dispersiones de buena calidad de disulfuro de tungsteno se logra realizar dispositivos flexibles en papel y la fruta de conductividad en función del voltaje de vallas y la potencia se ha estudiado entonces el trabajo futuro es realizar más estudios para dispersiones de doble intercalación y aumentar la estadística de tamaños hacer la caracterización morfológica de los dispositivos es decir cuando ya están puestos sobre papel y en flexión y por último lograr entender las fusilaciones y el comportamiento de las señales de fotocorriente entonces agradezco a Jenny a Robinson y a Johnny y a los miembros de laboratoria de nanomateriales muchas gracias por su atención hola muy bien vamos a entrar a la sección de preguntas comentarios vamos a ver quien tenga alguna pregunta o levanta la mano o interviene directamente adelante hola Daniel qué pena contigo podría desvolver a la diapositiva 41 donde la gráfica existe según entiendo tú prendes la lámpara a los 420 segundos ahí se prende la lámpara y después la mantienes prendida durante este intervalo de tiempo y luego la pagas correcto sí sí correcto existe una forma de caracterizar el bombillo porque pues podría ser que la lámpara apenas se prende le está entregando una mayor potencia al material y después se estabiliza hasta una potencia no sé determinada posiblemente por eso se ve ese crecimiento abrupto en la parte inicial y después esa forma de amortiguar no sé si existe una forma experimental de caracterizar solamente el bombillo prendiendo y apagando sin el material como para ver cómo es el comportamiento no sé sí sí no sí 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 me parece una gran contribución Fernando definitivamente el caracterizar la lámpara esa es una de las cosas que es requerido para nuestro pues nuestro experimento entonces eso es algo que pues no mencioné trabajo futuro pero que sí he querido hacer porque pues además la potencia si ustedes lo notan en las gráficas está en función de un porcentaje entonces es porque la potencia de la lámpara no la hemos caracterizado y es algo que tengo que realizar con pues con ayuda de 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 Robinson pero que ahorita te puedo decir cuál es la manera pues yo a mí se me ocurre con un circuito de pronto y ver yendo variando la la resistencia a la que yo estoy conectando la la lámpara y pues variando valores de voltaje y corriente para ver cuál es la potencia que disipa la resistencia y correlacionarlo con la potencia de la lámpara podría ser bueno muy bien alguna otra pregunta comentario adelante quien tenga preguntas comentarios no puede hacer tal vez con la misma gráfica hay alguna explicación de que esa pendiente sea negativa es decir la potencia de la lámpara entiendo pues que va a estar ahí constante eso va a incrementar el número de portadores llega a un punto pero pero lo raro es que baje quien se está tragando eso entonces porque la la pendiente es negativa si no 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 sabría decirte eso es algo de lo que queremos entender y pues sí o sea podemos precisamente caracterizar la lámpara hacer medidas en diferentes materiales incluso también en materiales que no tengan la señal y pues verificar verificar a ver a qué se debe ese decaimiento porque pues precisamente no 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 es muy acorde a lo que uno pues esperaría que ocurriera y la otra pregunta es en en la transparencia donde mostraba los gaps que van fecha por fecha no sé si la puedes colocar sí claro que sí en es no uy espérate esta ahí pues no sé no sé ustedes cómo cómo lo hacen pero desde septiembre hasta noviembre encuentran que pues hay un un ancho que es más o menos de dos electronvoltas en promedio más o menos entre dos y cuatro electronvoltas y cada vez que pasa el tiempo el mínimo hay como que está alrededor de 17116 mejor dicho no veo cómo logran ustedes tener estabilidad sobre el gap para decir que si están cerca 1619 es decir a medida que pasa el tiempo pues en septiembre tenían un mínimo de 112 1715 16 o sea no hay como no hay como un grado estable como para decir en el momento en que yo hago esa interpolación que no sé tampoco cómo la hacen así tan lineal pues ya cuando me de 1619 es lo que yo puedo decir que es correcto eso es porque porque comparan con la literatura dicen que eso está bien o por qué cómo hacen para saber hasta cuándo llegan a un estado estable ese gap si si no o sea aquí en este en esta tabla lo que quería reflejar era que diferentes valores de procesamiento me dan pues diferentes valores de vanga pero quiero tener pues precisamente optimizar esa dispersión entonces definitivamente comparando con lo que se reporta en la literatura se hace esa comparación de los de los vanga pero no es como si yo quisiera que se mantuvieran en un rango y tuviera un valor mínimo y un valor máximo establecidos más sin embargo como por comparación para establecer la calidad de la dispersión y también pues la la forma de procesamiento ya no se cambió más entonces en esta tabla entre diferentes vanga se cambia el procesamiento así que pues pero el ancho a la mitad del pico digamos eso es grande o pequeño no sé tiene 9.1 después tiene 10.3 después 9.2 no sé si eso es grande o es pequeño y grande o pequeño con respecto a qué como para saber si el pico está centrado donde debe ser sí sí esa es una muy buena pregunta ahorita aquí mismo no tengo valores de esa medida reportados en la literatura entonces pues esa te la quedo bebiendo pero sí me hace falta compararla perdón si yo puedo hacer un comentario es muy buena la pregunta de Fernet con respecto al ancho nosotros creemos que ese ancho es digamos muy bueno digamos comparado digamos con otros materiales que son exfoliados de otra forma entonces no sé si muestras la gráfica de terrones entonces para por ejemplo para el mismo material crecido por crecimiento en por fase de vapor entonces que es un material muy muy bien digamos muy digamos con una estructura cristalina muy bien definida esos esos picos son angostos entonces nosotros queremos tener como esa métrica para después comparar a primera a primera a primer ojo nos parece que está muy bien que están delgados que ese ancho es pequeño sin embargo sí es muy buen punto que debemos comparar gracias Fernet por la pregunta y pues claro la gráfica que ustedes mencionan la de la página 41 la de la diapositiva de 41 es la que nos tiene rascándonos la cabeza porque pues nosotros ahorita estamos haciendo microscopía de transmisión de alta de alta resolución y pues nuestra nuestra exfoliación es de muy alta calidad digamos comparada con una exfoliación que uno pudiera hacer con un copito nosotros estamos llevando el material al nivel de monocapa digamos de un monocapa y cuando cuando como nosotros lo filtramos entonces lo que pasa es que queda como una estructura que no es conmensurada y esa estructura no conmensurada nosotros digamos ya vimos que en la teoría está reportado esa estructura no conmensurada entonces permite digamos hace como ese atrapamiento de los exitones que generamos con la luz es muy raro que uno prenda la luz y empiece a bajar una pendiente negativa es muy rara pero pero no solo la pendiente negativa sino estos picos que ustedes ven acá entonces vamos a hacer espectroscopía de impedancias para estudiar esos picos para saber digamos un poco los tiempos vamos a hacer medidas con tiempos más más pequeños o más largos para estudiar realmente la dinámica de esto que estamos viendo y que es muy diferente a lo que han hecho otros grupos y que nosotros asociamos al hecho de que nuestra asociación está quedando muy bien hecha y estamos teniendo efectos no conmensurados en la fotoconductividad ¿eso es asociado a exitones o pueden ser impurezas localizadas? yo lo asociaría a exitones pero pues tenemos que estudiar la dinámica no creería que serían impurezas impurezas del litio creo que hacemos un gran proceso de lavado no tenemos nada más digamos en el proceso yo lo asociaría al 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 a la exfoliación y a y a los exitones que creamos con la fotocorriente sin embargo pues con la con la con la luz sin embargo pues lo podríamos comparar no sé si si comprando otro tipo de polvo con un distinto tipo de impurezas también lo que vamos a hacer es comparar con por ejemplo con ditelenuro de 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 entonces con eso tenemos dice disulfuro de tu seno dice ditelenuro de tu seno de tal manera que podemos mirar si esta misma dinámica que pues al principio se ve tan raro le repite la medida y le sigue apareciendo el ve tan raro entonces todavía entonces ahora el ve tan raro tenemos que investigar por qué ve tan raro entonces ese será digamos como el trabajo principal que se enfocará el doctorado de de daniel y sobre sobre estas mismas medidas pero en otros materiales hay algo reportado pero esta dinámica que nosotros estamos viendo no nadie más la ha reportado es que nosotros lo chévere digamos nuestros materiales lo bueno es que son grandes esos cristales son de micrómetros que digamos es grande comparado lo que no hace por ejemplo con una punta sónica que le dan de cientos de nanómetros pero los cristales son grandes y son delgados que para cualquier cosa que uno haga en fase líquida o que uno haya tenido que utilizar aglutinantes pues no lo va a ver entonces como nosotros tenemos cristales que son grandes delgados entonces eso permite que podamos ver esta dinámica que afortunadamente ya hemos encontrado papers teóricos que dicen que reportan este tipo de decaimiento por digamos por recombinación de excitones digamos que ocurren en 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 el proceso es muy raro no sabemos no sabemos digamos si se les ocurre alguna idea pues bienvenida de de lo que podamos hacer de pronto podemos mostrarte los papers que tenemos teóricos al respecto para 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 ver que 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 podemos entender de esto porque realmente esta gráfica de acá es la que nos no nos deja dormir y pues la que queremos entender más física y si hay atrapamiento de excitones porque hay corriente una vez queda atrapado pero ya después se libera y eso está asociado a esa reducción de corriente yo tengo una pregunta y es la siguiente que se conoce de la conductividad térmica en estos materiales buenos conductores térmicos malos conductores térmicos y la pregunta la hago con respecto a esta gráfica porque de alguna manera iluminar seguramente con potencias respetables calienta el material entonces uno podría ver aquí una posible explicación muy ingenua de esa pendiente podría ser que se calienta tanto el material que la resistencia aumenta típico de un metal y cuando la resistencia aumenta pues la corriente disminuye entonces se me ocurre pues que sería bueno echarle un vistazo a la literatura que se conoce sobre conductividad térmica del material como para ver que este efecto de esta caída no sea un calentamiento que va teniendo el material y creemos en la ley de Ohm esos materiales pues entonces aumentar temperaturas es aumentar resistencia en un metal y eso implicaría que a un voltaje fijo eso disminuiría la corriente si si es una buena sugerencia y pues si definitivamente hay que pues empaparnos más en la conductividad de los pues del disulfuro de tungsteno entonces pues ahí igual yo no tengo un estimado en mi cabeza de la conductividad pero no debe ser muy alta porque generalmente pues el tungsteno azufre 2 y el tungsteno selenio son buenos termoeléctricos pues una de las condiciones es que no sean digamos no tengan una conductividad térmica demasiado elevada para poder mantener el voltaje cívica si eso es correcto entonces si son malos conductores térmicos pues entonces disipan poco la energía se calientan más se calientan si si es cierto sin embargo pues al ser semiconductores ajá eso estaba pensando al ser semiconductores es inverso a lo que ocurre para los metales en función de la temperatura hay dos efectos que compiten uno es la generación de nuevos portadores y otro es la resistencia por vibraciones fonónicas en el sistema si hay que ver cómo compiten esos dos efectos en estos materiales sí definitivamente de pronto digamos hacer conocer más detalles la lámpara en particular es una lámpara de de digamos que 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 emite muy poco infrarrojo entonces digamos pues de pronto conocer un poco más la lámpara es importante Daniel para para digamos para poder explicar estos efectos y y y la potencia pues en otras tesis hemos hemos caracterizado muy bien la lámpara entonces de pronto retomar esa caracterización y y reconfirmarla entonces para para estar seguros de nuestros resultados definitivamente en estos materiales en estos materiales tienen idea de más o menos cuánto es la longitud del camino libre medio y el tiempo pues dado que ustedes eran las figuras de mérito y todas estas cosas se podría estimar ¿no? sí para saber la escala va sí eso es muy 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 importante digamos porque lo podemos comparar con las oscilaciones esas oscilaciones que vemos ahí digamos eso es lo que queremos hacer en el lo que resta del año es estudiar estas oscilaciones por diferentes por diferentes métodos y y de pronto lo que tú dices Ornei pues digamos de pronto no tenemos conducción balística pero si podemos digamos tener una un camino libre medio asociado y un estado que que nos permitan compararlos asociarlos a estas oscilaciones de acá vale gracias alguna otra pregunta final comentario bueno parece que no entonces gracias y dejamos aquí la reunión de hoy nos encontramos el próximo martes muchas gracias a todos hasta luego chao 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 Gracias.